El producto de sus investigaciones ha publicado numerosos libros, artículos, etc. Asimismo, brindó asesoría de tesis especializadas, sustentadas por estudiantes de pregrado y posgrado de nuestra facultad y de nuestra universidad nacional e internacionalmente. 4. Siempre se preocupó por la calidad educativa y promovió la especialización en universidades extranjeras de los estudiantes egresados, habiendo él mismo realizado sus estudios especializados en la Universidad del París. 5. Como antropólogo profesional ofreció sus servicios en universidades públicas y particulares. Asimismo, dirigió el Instituto de Apoyo Agrario y el Archivo de Fuero Agrario, donde organizó la documentación administrativa, contable y la correspondencia de numerosas haciendas que fueron expropiadas por la Ley de Reforma Agraria del año 1969. Esta labor facilitó que se especializara en asuntos histórico-agrarios y particularmente en los de los trabajadores chinos-kulíes, así como de los japoneses en las haciendas y plantaciones, temas en los que continúa investigando y publicando aún hoy. 6. Como científico social, se encargó durante 25 años de la Dirección de Investigaciones en Ciencias Sociales del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONCITEC, donde estimuló y apoyó investigaciones, viajes, eventos y publicaciones a profesionales de ciencias sociales y becas para las tesis de estudiantes de pergrado y posgrado, y en especial para los alumnos de San Marcos. 7. Como especialista asesoró y participó en instituciones particulares, como los ONGs y otras, que trabajaban en la visibilización de su identidad étnica y el imponderamiento de la diversidad cultural del país. En ello sigue trabajando de manera activa. 8. Preocupado por las actividades científicas y por el aporte institucional de la ciencia antropológica del país, organizó en 1985, en la ciudad de Lima, el primer Congreso Nacional de Investigaciones en Antropología del Perú. 9. Este evento prosigue al punto que este año, o en los siguientes años, bueno, este documento era del año pasado, y referíamos a lo que se organizaba el octavo Congreso Nacional en la Universidad de San Marcos de la Equipa, lo cual se trajo para nuestra universidad y luego, creo que en convenio con la Católica se va a organizar. 9. Como como está en su hoja de vida, la participación durante décadas como ponente, conferencista y asistente a diversos certámenes científicos a nivel nacional e internacional. 10. También como está que ha organizado numerosos congresos, coloquios, seminarios, cursos de ayer, cursillos y mesas redondas para debatir y reflexionar sobre diversos tópicos en ciencias sociales y del derrotero de la antropología peruana. 11. Ha publicado 24 libros, pero que ahora hay algo más, como autor. 14 libros como coautor y numerosos artículos, ensayos y monografías en revistas nacionales y extranjeras, entre los cuales podemos destacar el peón y empresario Nikomatsu Okada y la comunidad japonesa del Valle de Changkai, publicado el año 2018. Chinos en la sociedad peruana, entre 1850 y 2000. Dos puntos, presencia, influencia y alcances, publicado por la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. 14. Ají peruano, dos puntos, historia, cultura, sociedad y gastronomía, publicado por Fondo Editorial de la Universidad Nacional Agraria La Molina, el año 2016. 15. El ají peruano en sus regiones y pueblos, publicado por Fondo Editorial de la Universidad San Martín de Porres, el año 2014. 16. Negritud, Afro y Peruanos, resistencia y existencia, publicado por Centro de Desarrollo Étnico, el año 2008. 16. Asimismo, como compilador y editor, ha publicado numerosos estudios de resultados de eventos científicos, sociales y académicos. 16. También como reconocimiento de sus estudios y publicaciones, ha logrado numerosas becas, grants y apoyo financiero de organismos nacionales e internacionales para la prosecución de sus investigaciones, en las que hubo con frecuencia participación de profesionales especialistas y de manera permanente de los estudiantes, 16. También, por su prolongada y destacada labor en sus estudios sobre la influencia de la comunidad china en Perú, fue invitado en abril del año 2002 por el Gobierno de la República Popular China y la Embajada de Perú en China para dar conferencias en las diversas y importantes ciudades e instituciones de la República Popular China. 16. También, por su importante labor académico, investigación, difusión y contribución permanente en el campo de la antropología y de las ciencias sociales, ha recibido especial reconocimiento y premios por la Comisión Norte de Apoyo a la Investigación Social con AFIS, premio con CITEC y por la Academia Nacional de Ciencia y Tecnología. 16. Asimismo, el año pasado, el Ministerio de Cultura ha hecho una premiación honrosa por su destacada labor en las investigaciones de la preocupación antropológica. Como es de conocimiento público, su historial académico y su prolífera actividad científica, como denota su hoja de vida que apontamos, contribuyó al prestigio de nuestra Casa de Estudios y a la investigación que se realiza en el Perú. Como merecido receptor de premios y distinciones, es también deber de nuestra Escuela Profesional de Antropología reconocer y solicitar a nuestras autoridades este reconocimiento. Y como antesala, quizás, sea esta reunión como homenaje dirigido a nuestro profesor, con notado antropólogo, doctor Humberto Rodríguez Pastor, por quien les pido aplausos. Es muy gratificante poder estar aquí compartiendo este momento tan importante para el Tito y sobre todo compartir con ustedes unas pequeñas ideas que he elaborado. En primer lugar, yo quiero comentarles a ustedes que conozco a Tito más de 20 años, cuando, al igual que ustedes, yo estaba ahí donde están ustedes y Tito era mi profesor. Lo que voy a narrarles no es una reseña de Tito investigador, de Tito profesor, de Tito el académico. Creo que eso está por demás y las personas que acá me acompañan van a hacer esa semblanza. Lo que yo les voy a describir en estos momentos es básicamente al Tito ser humano, al Tito amigo, al Tito compañero. Al Tito ser humano, porque finalmente yo quiero que conozcan al Tito que yo conozco y al Tito desde la cercanía que yo tengo, ¿no? Bueno, empiezo. Conozco a Tito más de 20 años. A lo largo de este tiempo hemos pasado de la relación alumno-maestro a tener una gran y perdurable amistad, llena de admiración, cariño y respeto. Por eso cuando Tito, como cariñosamente lo conocemos, las personas cercanas a él, cuando me comentó de este merecido homenaje y de mi participación, fue muy difícil enfocarme en qué decir. No porque no haya qué decir, no porque no se tenga público conocimiento de quién es Tito, sino porque ya la percepción que yo tengo es una percepción que está muy enraizada con sentimientos, ¿no? Con cariño, con amistad, con comprensión, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez están esperando, como les digo, que haga una reseña de logros académicos por demás conocidos o de su labor como investigador o su valiosa contribución de sus estudios sobre minorías técnicas en el Perú o como impulsor del Congreso Nacional e investigaciones en antropología, etcétera. Pero quiero concentrarme, no quiero concentrarme en este ámbito. Esto ya es públicamente conocido. Como también el que es un referente importante para quienes quieren iniciarse en el tema. Nadie duda de eso. Yo me imagino que cualquier estudiante, cualquier persona que va a trabajar los temas de inmigración sabe que uno de los libros básicos que tiene que tener como cabecera son los escritos de Tito. Para mí es más importante que este auditorio conozca cómo es Tito. El docente que siempre está dispuesto a incentivar a sus alumnos en investigación. El consejero que siempre abre su casa, su biblioteca e incluso su familia. El amigo que siempre está dispuesto a escuchar y ayudar a los que necesiten. El gran ser humano que no teme compartir con sus alumnos y con quien esté interesado en leer, revisar e utilizar la valiosa información que recabó a lo largo de tantos años en los archivos. Que no guarda celosamente como muchos de nosotros en algún momento vamos a hacer. Sino que esos archivos están para todo aquel que visita su casa. O todo aquel que quiere emprender alguna investigación y él puede dar la mano. Para todos aquellos que te conocemos Tito, eso es lo que tú eres. El profesor, maestro, amigo y consejero. Somos toda una generación, y me incluye en ella, que hemos tenido la oportunidad de compartir contigo gratas experiencias. Y lo digo con toda la honestidad posible, ¿no? Es muy difícil conocer a un ser humano que encamine de mil formas como lo haces tú. Y no solo en las aulas y a sus alumnos. Sino todo aquel que se acerca a ti a pedirte un consejo o a pedirte que lo ayudes. En mi experiencia personal, debo reconocer que fuiste tú quien me encaminó no solo en el tema de inmigración de China. Sino en hurgar en los archivos cuando hace varias décadas atrás, siendo universitaria, me llevaste a revisar diversos archivos por gran parte del Perú. Y cuando las jornadas eran desalentadoras por no encontrar información. Porque generalmente aquellos que hemos estudiado historia pensamos que vamos a ir al archivo y tenemos que encontrar información. Y cuando no encontramos información, pensamos que algo está mal, ¿verdad? Frente a esas circunstancias, ¿cómo no olvidar tus alentadoras palabras? No te preocupes, sigue intentándolo. No hay problema, ya te tocarán archivos más afortunados. Es más, parte de ese material que recabamos junto con otros compañeros, historiadores y antropólogos por gran parte del Perú, me los cediste como insumo para realizar mi tesis. Pero no solo eso, sino también asumiste junto a mi asesor de tesis, la titánica tarea de leer mis borradores. Y digo borradores porque fueron innumerables, innumerables versiones. Siempre con esa nobleza que te caracteriza, me brindaste tus apreciaciones. Así te he desprendido estito si de ayudar se trae. Al igual que yo, hay muchos de las personas, muchos de sus alumnos, muchos de amigos que se han vuelto muy cercanos a él y a mí, que estamos en la misma situación, requerimos de algo, lo whatsappeamos, lo llamamos, conversamos, y ahí él está disponible para escucharnos y su material está disponible también para revisarlo, sin ningún tipo de restricciones. Y cómo no referirme a la vez, queriendo mi interés de asistir a un congreso de estudiantes de antropología y no disponer de los medios económicos para hacerlo, me dijiste, no te preocupes, te voy a pagar por adelantado, porque me vas a ayudar a revisar unos libros. Me quedé asombrado. Y no se trataba del dinero, sino del doble gesto de ayudar, de confiar así por así en una persona. Este episodio marcó el inicio del sinfín de viajes que emprendimos juntos por diversas regiones del Perú. No importaba la situación, como encontrábamos los documentos, ni las condiciones en las cuales encontrábamos los archivos provinciales. Hacíamos el trabajo de recabar la información simplemente porque habías despertado en mí, como en otros compañeros que nos acompañaron en esa oportunidad, la fascinación por jugar en el cúmulo de papeles antiguos y descubrir aquello que los años habían dejado en el olvido. Años más tarde hemos aprendido un sinfín de proyectos. Por ejemplo, junto a egresados de esta casa de estudios y de diferentes especialidades, formamos TESA, el Taller de Estudios de Antropología de la Alimentación. Qué enriquecedoras fueron nuestras jornadas y largas las reuniones que teníamos para discutir temas en común, temas coyunturales, temas personales, o armar sílabos en el curso que editamos durante una década, junto a un grupo de compañeros, algunos de los cuales nos visitan hoy, ¿no? Porque no nos centramos con tener, o sea, no nos contentábamos simplemente con tener acceso a dictar un curso. Lo que nos interesaba, o lo que por lo menos tú siempre encaminaste en los cursos que llevamos juntos, era que respondan a una simple pregunta. ¿Qué podemos ofrecer a los estudiantes desde la Antropología? En este caso, esta década que pasamos juntos enseñando en ese entonces en la Escuela de Nutrición, tu pregunta era, ¿qué podemos ofrecer a los estudiantes de nutrición desde la Antropología? ¿Cómo puede serle útil la Antropología a un estudiante de nutrición? Y así nació nuestro interés por la Antropología de la Alimentación, y sobre todo por brindar en las aulas cursos que estén diseñados a los estudiantes, y no a los docentes. Los integrantes de TESAS, con el tiempo, después debe ser un lustro, tomamos rumbos lejanos. Cada uno empezó a tener sus proyectos personales, algunos dentro y otros fuera del país. Algunos seguimos en la carrera, en la línea de investigación, otros nos dedicamos a tareas colaterales, a lo que es la formación, antropológica. Sin embargo, esta distancia no ha sido un alejamiento con Tito, pues sin temor a equivocarme, siempre está presente de distintas formas y en distintos momentos. Actualmente, hemos formado un nuevo grupo, esta vez menos académicos, y apelando más a la tecnología. Pues tenemos un grupo de WhatsApp que se autodenomina Los Comelones, al cual están todos cordialmente invitados. Nuestros encuentros se remiten a hacer un tour astronómicos por distintos lugares del INA, por distintas propuestas culinarias que ofrecen nuestra ciudad. Y aunque siempre decimos que está prohibido hablar de política, esto es inevitable. Pero también lo es el crear un espacio adecuado para compartir nuevas experiencias. En estas reuniones también hay proyectos inquietudes que cada uno de sus miembros quiere emprender y las cuales compartimos. Como ven, hay una amistad sincera y siempre hay motivos para reunirnos. Bueno, lo que sigue es un extracto de una publicación que en el día de su cumpleaños le brindamos a Tito, el grupo TESA y el grupo con el cual también nosotros dábamos los cursos en nutrición. Paradójicamente, cuando estuve haciendo estas líneas y a leer, eran, con otras palabras, en esencia casi lo mismo. Estoy casi segura que este tipo de gestos describen a Tito tal como es, una persona noble y consecuente con sus ideales, que dé el ejemplo de cómo ser solidario. No he querido describir al Tito investigador porque sus publicaciones hablan de sí mismo. He querido describir al Tito de la vida cotidiana, con algunas experiencias, que he tenido la fortuna de compartir con él, sus gestos y sus virtudes, sus defectos. Mi intención ha sido describir al Tito amigo, compañero, y por qué no decirlo al amigo que goza con las alegrías de los otros y se entreestrece con las penas de los demás, aquel que se muestra solidario con todos y por todos. En esta remembranza no puedo dejar de mencionar lo agradecida que estoy por haberme brindado tu amistad. No importa si llamas a las 6 de la mañana para decirme que me envías un mail y que debo responderlo en el acto, o que me llames a las 3 de la mañana para decirme que estás en el aeropuerto. Porque a pesar de largo tiempo, encontramos formas de seguir acumulando recuerdos. Porque aunque son tiempos distintos y otros contextos, como bien lo dices tú, eres y serás la persona a la cual le tengo una gran admiración y un enorme cariño. Porque en resumidas cuentas, mi Tito querido, eres mi mejor amigo. Gracias. Muchas gracias por la invitación y la confianza para poder ofrecerles algunas palabras sobre Tito. Pero quisiera ponerme de pie, porque no tengo otra forma de hacer esta intervención, que es de homenaje a Tito. Una larga experiencia, una gran historia de vida, y un gran maestro y un gran amigo, como ha mencionado Rebeca. La antropología es una de las disciplinas que floreció en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a finales de la primera mitad del siglo XX. Para ser exactos, 1946, gracias a la ley universitaria, se crearon dos institutos de etnología y arqueología de la Facultad de Letras. En ese mismo año, Humberto Rodríguez Pastor dejaba la infancia con apenas 10 años y era el tercero de cuatro hermanos. Su padre fue un militar de rango y su familia itinerante, viviendo por etapas en ciudades como Arequipa, Piura, Iquitos, Lima, Huancayo. Los especialistas dicen que algunos sucesos en la infancia marcan para siempre nuestro destino. Así, Humberto Rodríguez Pastor recuerda en una entrevista que a la edad de 8 años, un carro lo atropelló y se rompió la pierna. Desafortunadamente, este suceso provocó un paréntesis de casi un año, pero le cambió la vida y lo acercó a la historia. Así recuerdo, pasé muchos años, mucho tiempo en el hospital Goyeneche de Arequipa y es ahí cuando empecé a leer libros de guerra y las revistas secciones. Su infancia transcurre cerca de la Plaza 2 de Mayo. Ese barrio fue el escenario de correrías, de la patota, de la presencia china, la cual atrajo su atención. Como bien recuerda, en mi barrio crecí cerca de la Plaza 2 de Mayo. Hubo un chino de la esquina, se llamaba Enrique, cuyo hijo era parte de nuestra patota. Tuve y tengo inmensa curiosidad por la gente que vino de Asia. Además de sus dos mejores amigos, fueron chinos, Gerardo Yap y Mario Wong. A ellos se suma también Augusto Murullano. Luego, como hijo de militar, su adolescencia transcurre en el colegio militar Leóncio Prado, donde además extrajo lo mejor de su estancia castrense. Orden, disciplina, trabajo en equipo y entre otros aspectos esenciales para el posterior desarrollo de su talento y su vocación. Tal como sucedería con otros ilustres Leóncio Pradrinos, por ejemplo, el Nobel Mario Vargas Llosa. De esta experiencia, Tito publicaría un libro titulado La Novena en Décima, en la cual narra las peripecias de los cadetes de la novena promoción mariscal Ramón Castilla, que fue entre el 52 y el 54. Sus inicios universitarios se realizan en un ambiente también político de cambios y de tensiones a nivel nacional e internacional. Los años 60 empezaron las crisis y el asesinato de John F. Kennedy, la guerra de Vietnam, el aumento de las tensiones con la guerra fría entre el bloque comunista y Estados Unidos. Y durante esa década, en el país emerge un movimiento guerrillero como Hugo Blanco, quien lideró acciones insurgentes en el Valle de la Concepción, en Cusco, y donde además el general Ricardo Pérez Godoy da el golpe de Estado contra el presidente Manuel Prado. Y en el 63, Belaunde gana las elecciones hasta el 68. Luego, en ese flujo de eventos, Humberto Rodríguez Pastor realiza sus primeros estudios, los estudios generales de la Universidad Católica, luego los estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y finalmente en la Universidad de París, en el Instituto de Ossitude de la Amélie-Latane, entre los años 63 y 65. Fue alumno de destacados historiadores como Raúl Porras, provocando una fuerte intriga tras sumergirse en las crónicas de Pedro Cieza y Fernando de Montesinos. Además, como docentes como Luis Barcárcel o José María Arguedas, quienes alimentaron su pasión por etnología. En ese contexto, el propio Tito ha señalado, es aquí cuando el escritor José María Arguedas me dejó claro que el racismo era una construcción sin base. Me inspiró en esta ciencia y a escribir mi veintena de libros. Para la generación del 60, como para Humberto Rodríguez Pastol, José María Arguedas dejó una huella imborrable, pues de él escuchaba el sustento sólido que explicaba la realidad del mundo del indio peruano. A eso se suma también la repercusión de antropólogos extranjeros como François Burricot, Juan Comas, Edgar Bolani y John Moore. Gracias a un texto preparado por el propio Tito en el 2004, tenemos un testimonio de parte sobre sus años sanmarquinos. En su texto, que se titula Mi Ego Historia como estudiante sanmarquino, señala lo siguiente. Apunta que las lecturas, por ejemplo, más recurrentes eran las de Hercovitz, las de Linton, Glucon, Margaret Mead, Ruth Benedy, además de otros textos como Oscar Lewis, que hacen referencia a la antropología y la pobreza. Un aspecto igualmente importante en la ego-historia sanmarquina es la importancia del trabajo de campo. Sus años en el Instituto de Etnología y Arqueología fueron años sin tiempo para el descanso. Sus vacaciones fueron cambiadas por prácticas de campo. Entre ellas se cuentan las en el Valle de Lurín, donde amplió una biografía de un viejo comunero, Eufemio Zabá, Rivas. Luego visitaron el famoso proyecto Vicos en Alcash. Tuvieron prácticas en Chincheros, en Cusco. Al siguiente año, en el verano del 62, fue parte del laboratorio del Valle de Chancay. En el año 63, realizaron prácticas en Bolivia, en Marca Ligia, en la provincia de Potosí, cerca del Salar de Oyuni. Durante casi tres meses, alternando con profesionales o profesores bolivianos. Esas experiencias inigualables tienen la potencia de enriquecer cualquier formación antropológica. No hay libro de texto o de cabecera que reemplace la experiencia directa sobre la cual se funda la experiencia antropológica. Nuestra disciplina tendrá la formalidad de textos, monografías, teorías, pero la antropología es sobre todo un acontecimiento del encuentro dialógico. Creo que un aspecto sustancial es que el Instituto, con sus aciertos y sus dificultades, logró en ese momento formar universitarios y profesionales que conocían la realidad nacional e internacional. No de oídas, sino gracias a haberse ensuciado los zapatos reafirmando el clásico Yo estuve ahí. A eso se suma la posibilidad de alternar en San Marcos con personajes intelectuales como José Matosmar, José María Alguedas, Barcalce y otros. Luego haría una estancia también en Francia. Su estancia en Francia constituye un hecho también importante y relevante. Cuando él llegó, Pablo Macera había regresado al Perú un año antes y ahí se encuentra con antiguos amigos como Fico Camino y Ricardo Lez. Lo último que hace en París es la toma de posición con respecto a las guerrillas que generó además un revuelo mediático. Esa toma de posición se firma el 22 de julio del año 65 y suscribieron en esa toma de posición Humberto Rodríguez Pastor, Mario Vargas Llosa, Hugo Neira, Federico Camino, Ruiz Rosas y Julio Ramón Ribeiro, entre otros más. En ese escenario, parisino conoció también a Manuel Escorza y Víctor Raúl Aya de la Torre. Además, tuvo la oportunidad de alternar con dos personalidades que luego rivalizaron y marcaron parte de la historia política del país. Me refiero a Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, quien conoció en París mientras hacía cursos de matemática. Incluso, algunas fotos así lo pueden testimoniar. Finalmente, disfrutó, como bien, no sé, apoyado con estos datos y la complicidad de su nieto Luis Rodríguez Pastor, además disfrutó de un célebre concierto en el 65 de Los Vidros, que lo pueden ver en YouTube. De ahí lo pueden encontrar también. Luego, después de su estancia, en Francia, obtuvo el bachiller en etnología y arqueología en el 67. De su recorrido San Martino, destaca que ahí encontró la vocación por hacer ciencia, por abrazar el ideal del intelectual comprometido, donde el quehacer intelectual y el académico no debe estar reñido con las potencialidades transformativas y revolucionarias. Esto fue un aspecto angular en su posicionamiento y orientación. Y esto se explica en parte por el ambiente del instituto impregnado por la ciudad de Valcárcel, que se orientaban a pensar el Perú a partir de posibilidades de cambio. Y por otra parte, la época, la época del novedoso proyecto político, los proyectos políticos y los proyectos ideológicos. Humberto Rodríguez tuvo claro que en San Marcos aprendió que el trabajo antropológico es a favor de los sectores populares y es un esfuerzo que genera soluciones y que sus esfuerzos deberían generar soluciones concretas para las grandes mayorías postergadas. Quizá la primera sentencia de su propio decálogo sería no creo en una antropología escéptica ni indiferente, como lo señala explícitamente en su egoistoria sanmarquina. Es en el ambiente de las aulas donde respiró ese ambiente cargado de la aspiración igualitaria entre orígenes, clases, colores y diferencias étnicas. Luego vendrían otros desafíos. Desde el 71 y cerca de una década estuvo a cargo de la dirección del Archivo Agrario donde reunió los documentos de las haciendas afectadas por la reforma agraria llevadas a cabo por la revolución de Velasco Alvarado. El Archivo Agrario tuvo un comité técnico integrado también por intelectuales como Manuel Burga, Ernesto Yepes y el recordado Alberto Flores Galindo. César Gutiérrez Muñoz, un especialista en temas de archivo, ha señalado con justa razón que en la historia archivística hay momentos cumbres. Fue un gran esfuerzo archivístico como no lo ha habido otro, refiriendo a la titánica tarea de Tito en la dirección del Archivo Agrario. En esos años también como director y con la ayuda de colaboradores recogió, salvó documentos de las haciendas expropiadas y, por ejemplo, Michel González, quien escribió sobre haciendas azucareras, da un testimonio muy corto sobre su paso por el Archivo Agrario y dice, el archivo tenía un ambiente de un archivo popular, lo que reflejaba el compañerismo de Humberto Rodríguez Pastor, su director, quien brindaba a todos por igual acceso a la documentación. Tito no es solo un académico prolífico, acucioso, comprometido, es también una persona ejecutiva con capacidad para la dirección y la gestión, cualidades que raramente están juntas. Por esa razón, desde la década de los 80 no fue raro que fuera parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como director del área de Ciencias Sociales y desde esa posición logró algunos apoyos académicos para seguir impulsando la investigación de diversos colegas. Así destaca, como lo hemos mencionado también, su impulso en el primer Congreso Nacional de Investigaciones, a lo cual Carlos Iván de Gregorio en el 2008 dijo, desde los intentos personales solitarios y a contracorriente como el de Humberto Rodríguez Pastor que se puso el equipo al hombro en los peores momentos de la década de 1980 organizó desde el CONCITEC el primer Congreso Antropología. En ese contexto también del Archivo Agrario conoció también a otros intelectuales notables de talla mundial como Eric Hosmer. Desde sus años universitarios el compromiso político fue gravitante pero osciló desde la política partidaria a la política de la reivindicación de minorías apoyando causas como la lucha contra el racimo o la revalorización de la afrodescendencia en el Perú. Desde hace varias décadas sus intervenciones públicas fueron prueba de su resistencia su constancia su compromiso con la justicia social su voz nunca cesó de hablar fuerte y claro evitando e invitando a su generación y a las siguientes generaciones a repensar el Perú desde los dramas de la injusticia colonial y republicana hasta reconocer el fluido aporte de las minorías étnicas en la vida cultural y política de la nación. Humberto Rodríguez Pastor como lo he dicho fue parte de la generación de oro de la antropología y de las ciencias sociales en el Perú. Sus contribuciones son diversas y en diversos niveles en el campo de los estudios de las poblaciones afro las migraciones chinas y japonesas del siglo XIX y XX en el campo de la antropología y la alimentación y entre otros. Una larga lista de publicaciones tiene en su haber. No hay duda que su trabajo ha ofrecido una línea de resistencia a las modas antropológicas y eso es muy importante destacar. Y se ha anclado en su propio proyecto y en su política de reivindicación que consiste en analizar desde una perspectiva histórica y cultural el devenir de las minorías técnicas en el país y el drama de la integración de un país escindido y fracturado. Desde otra perspectiva podríamos hacer un balance en el sentido en que su trabajo ha enseñado a muchas generaciones las potencialidades de juntar el archivo el trabajo en archivo con el olfato antropológico. Así la historia no solo constituye una sucesión de eventos ni de largas estructuras la historia desde esta perspectiva nos acerca a la vida misma. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes de Tito hacernos recordar que el trabajo en archivos no es solo un trabajo de organizar información es un trabajo que nos acerca a la vida misma. Otra contribución de su trabajo es de orden también metodológico nos referimos al uso de las historias de vida. Su trabajo nos deja claro ese potencial pues a través de la entrevista a profundidad y el arte de la conversación se pueden construir narrativas que dan cuenta de la historia personal biográfica pero también colectiva. Estas historias de vida no solo son una ventana abierta a la vida social sino a la posibilidad de poder escribir sobre la sociedad y sobre grupos que están siendo invisibilizados. creo que Tito está lejos de las modas académicas y más cerca del compromiso social y transformativo pero también debo dar fe y testimonio como alumno de Tito que al principio y eso es muy curioso porque Tito dictaba el curso de etnografía comparada o etnografía comparada 1 y hoy yo dicto el curso de etnografía comparada 1 pero debo dar fe y testimonio como alumno de Tito que al principio al principio me disgustó su distancia de la teoría y de esos aspectos muy formales de la antropología quizás mi propio atrevimiento y mi soberbia juvenil no me dejaban darme cuenta de lo importante al inicio era decepcionante eso me recuerda el film de Karate Kid donde Daniel Russo le pide al señor Miyagi que le comparte el secreto más profundo del Karate japonés y el señor Miyagi lo único que le dice es enceran y fule enceran y fule de manera análoga Tito en etnografía comparada solo me pedía escribe sobre tu disfabelo chino y busca los archivos y luego voy a verla hacer la biografía de la señora de los tamales todo eso recuerdo porque además Tito contabilizaba las faltas ¿no? y por ahí te decía ya tienes ocho faltas Suárez ¿qué hago? la biografía de tu abuelo chino yo no sé si faltaba tanto o era una forma de presionarnos pero eso nos enseñaba de manera análoga como digo nos pedía escribir y en mi caso me pedió escribir sobre mi bisabuelo chino y buscar los archivos luego me pidió también como a muchos otros más acercarnos a la biografía de la señora de los tamales todo eso me sonaba a encerar y pulir a encerar y pulir finalmente tras derrumbarse en mi propia soberbia juvenil cambié mi óptica y ahora parto de la idea de que la antropología se construye sobre la experiencia del sujeto su voz sus rastros concretos sus avatares sus victorias sus sufrimientos y también sus silencios ahí descubrí que el secreto no está en las maravillosas filigranas y juegos retóricos de la teoría sino en lo que podemos decir desde y para los sujetos que viven del lado perverso de la historia esa es la lección que más atesoro de Humberto Rodríguez Pastor por esa razón ahora mis alumnos todos tienen que hacer por lo menos tres biografías en su curso de biografía comparada por supuesto los tengo locos encerar y pulir así el trabajo de Tito constituye un ejercicio de dar voz y ofrecer la chance o la oportunidad para que todas esas vidas refundidas en los archivos hagan un verdadero cierre dando cuenta de manera organizada y sistemática sus vivencias sus reclamos sus reivindicaciones y sus infortunios gracias a Tito esas familias africanas y asiáticas podrán seguir escribiendo sus historias sobre cómo se ganaron a pulso un lugar en esta tierra una historia que en este momento es una historia compartida en el año 17 no mucho nos presentó un gran trabajo que yo considero un opus mandi chinos en la sociedad peruana presencia influencia y alcances este trabajo destaca ampliamente por su ejercicio por pensar el devenir de la diversidad cultural a partir de la migración china y las relaciones interéticas sobre todo es valioso porque parte del sujeto para reubicarlo en la compleja trama de relaciones sistémicas y transformaciones capitalistas del sistema mundo y nuestro ámbito nacional su trabajo es ejemplar es un trabajo fino consistente copioso de detalles logrando conjugar la mirada estructural sistémica en diálogo con las representaciones de la sociedad nacional sus universos de sentido y sus significados en resumen todo el trabajo constituye una brillante aproximación a la larga duración a los procesos de construcción de la identidad al tiempo que comprende el revés de una sociedad que antaño reveló los relegó a vivir en condiciones de semi esclavitud y que año más tarde los reivindicará como los más importantes contribuyentes a los más valorados productos culturales de nuestra sociedad peruana como la gastronomía otro aspecto que quisiera que no quisiera dejar de escapar es su actividad docente de la cual soy testigo y doy testimonio y su quehacer ahí me hace recordar las reflexiones sobre el eros pedagógico Tito fue uno de los primeros en desarrollar lo que hoy llaman los aprendizajes significativos nunca le interesó que los alumnos tengan la cara enterrada en los libros le interesó guiar a los alumnos convencerlos de la importancia de tener experiencias directas desarrollar el arte de la conversación armar genealogías dejarse impactar por el acontecimiento del encuentro con ese nosotros diverso sus clases siempre fueron diálogos abiertos su técnica socrática se combinaba con tomas de posicionamiento porque nunca dejó de hablar fuerte y claro hoy las tendencias de la biopedagogía hablan de la mediación pedagógica entendida como un proceso de acompañamiento del aprendizaje la revisión de contenidos que busca que el estudiante pueda darle sentido para sus vidas solo así dicen los pedagogos se podrá construir su propio conocimiento expresarlo y compartirlo eso que es una novedad pedagógica es algo que Tito viene haciendo durante más de 30 años en su docencia en San Marcos finalmente en el año 18 a finales del 2018 recibió muy merecidamente por parte del Ministerio de Cultura el Premio Nacional de Cultura por su alta contribución a la nación Tito ha reconocido desde temprana desde su temprana juventud la importancia de lo que hagamos de que lo que hagamos deje una huella duradera y útil para los demás su trabajo ha sido largo de estos años y construido con inteligencia creatividad y corazón esto nos recordará siempre que nuestro trabajo se posiciona en favor de quienes están atrapados en las estructuras de la dominación de la injusticia y la desigualdad solo queda decir gracias por compartir una vida ejemplar una vida de convicción y una vida de lucha y aunque dije a la mitad de la exposición sentí que sus primeras clases eran decepcionantes para mí hoy recojo esa lección y por esa razón en mi tesis doctoral a la primera cita que hago en la introducción es dedicada a Tito y dice lo siguiente esa cita como bien declaró en el 2018 dice lo siguiente el dolor de nuestros informantes nos vuelve a los antropólogos inevitablemente rebelde y nos pone del lado de los pobres del mundo los esclavos sin pan y la gente sin historia gracias he dejado unos segundos que me pase la emoción la emoción de las tres presentaciones anteriores la verdad que no sabía que era tan importante es así porque he hecho las cosas de tal manera muy espontáneamente algo así como el desarrollo de un hobby en la vida casi estoy por decir que la antropología es mi hobby un joven positivo lo que voy es titulé esto mi historia se maquina pero le cambié de nombre ¿por qué San Marcos es culpable de lo que soy? voy a leerlo también a ver estudié antropología en San Marcos entre los años 1960 y 1962 antes de ello tuve que seguir dos años en la facultad de letras de la Pontificia Universidad Católica donde aún no había esta profesión a continuación siempre estuve cerca de mi Universidad de San Marcos donde fui profesor hasta hace dos años que me jubilaron ahora que se cumple 468 años de existencia de la decana les cuento lo que para mí fue esta universidad y lo que la antropología ha sido desde entonces en mi vida en el resto de mis existencias en los años que estuve en San Marcos encontré un conveniente contexto para definir mi vocación como investigador y por tanto decidirme para siempre por la investigación científica asimilé y fue conclusión mía que hacer ciencia es también hacer revolución y lo que es más si se hace desde las ciencias sociales tuve como profesores a José María Arguedas Jorge Muelle Jeff Velar y a José Matos Mar es un buen momento para reiterar mi agradecimiento a todos ellos en cualquier parte que se encuentre por sus enseñanzas y por la transmisión de múltiples inquietudes académicas es así que Arguedas nos sugería que vayamos a escuchar en la carpa de la avenida Bolívar al gilero del Huascarán y el mismo por supuesto que afuera de aula entonaba la hermosa pieza andina Huifalita Huifalá Muelle era un arqueólogo erudito en todo supimos de él desde la importancia y exquisitez del anticucho hasta de las especiales columnas de Chavín Matos nos convocaba para que lo acompañemos en dictar un curso o sin contemplaciones nos empujaba al trabajo de campo así como ciertos padres de familia arrojan a sus hijos a las piscinas para que solos se atrevan a nadar Velar me enseñó que en el Perú había una selva amazónica con gran variedad de chunchos como despectivamente los llamábamos por entonces los citadinos que estos chunchos usaban flechas de punta variadas de usos variados un gran etnógrafo en San Matos aprendí que la profesión de antropólogo debe tener a su vez una orientación a favor de los sectores populares no entiendo ni teorías ni prácticas antropológicas que no se alineen a la solución de los problemas de la mayoría de peruanos que son pobres maltratados engañados permanentemente explotados desatendidos utilizados en todas las elecciones y en la que habrá el 2021 año del bicentenario no creo en una antropología escéptica ni indiferente ni químicamente pura debe hacerse con el corazón y con algo en nuestros sesos en la búsqueda de hacer teoría para la cuesta en práctica este mismo aprendizaje y mil inquietudes social ambientales sanmarquinas me condujeron a asumir una militancia política que perduró durante dos décadas y cuya orientación central no la he perdido jamás estoy seguro que mi corazón está de izquierda y que mi sangre es roja y sigo manteniendo la idea que ser de izquierda es pensar en esa gente peruana sin historia esos pobres sin pan y que en el mundo de los subalternos hay un potencial o magma humano por el que hay que luchar para que emerja como lava de un volcán y aparezca todo un nuevo universo en sanmarco estuve un ambiente en el que se inculcaba una relación igualitaria entre gente de muy distintos orígenes y colores pobres y ricos blancos cholos o negros las relaciones entre profesores y alumnos así era y esto también lo hemos vivido en el trabajo de campo y la hemos practicado con la gente a la que hacíamos cien mil preguntas y esta relación horizontal la hice mía de por vida tanto que ahora actúa como un militante antirracista en vez de la militancia política que hace más de veinte años la he dejado en san marcos me contagié de la importancia de la vida próxima entre profesores y alumnos y por tanto de lo que significa la entrega y seriedad de un docente por la docencia universitaria por la actualización permanente y por el interés por sus alumnos más allá de las aulas sin caer en las intromisiones en san marcos supe de la importancia de vivir de cerca de la realidad social y cultural de cualquier lugar del perú y que para conocerlas hay que hacerlo de muy cerca nada de telescopios ni de larga vista ni celulares ni internet ni de interpósitas personas nada nada me lo contar lo conveniente es que lo escuchar y vivir sigo estando seguro que no hay que ilustrarse el comportamiento sociocular de la lejanía y cuanto más tiempo se vive en un grupo humano al que no perteneces te enriqueces como antropólogo el trabajo de campo es tan importante en enseñanza como lo que se escucha en las aulas los que estudiamos antropología en aulas san martín tuvimos de maestros a velar muelle arguedas matos etc así como también tuvimos como catedráticos a ofemio sabá de pasacama a padre pero quisto ocafuma de chincheros a rosendo maqui de la comunidad de rumi a miguel citu roja de chepén y a un millón más la antropología que asumía en san marco demostró que el profesionalizarme no ingresaba solo a una disciplina científica también me inscribía a un modo de vida particular en mucho la teoría antropológica es desprejuiciadora te da una solidez que sin dudar sabes que mil santos y mil temas sagrados no son inmutables a los que hay que adorar pues otros tantos de igual porque hay otros tantos de igual importancia y por tanto tengan en cuenta que no estoy refiriendo solo a religiones ni a ídolos celestiales pienso en las apreciaciones artísticas en el aparente mundo caótico de los valores y las interrelaciones interpersonales y hasta el variado aprecio de todo un bosque de crisantemos la antropología te enseña a dormir donde sea a comer lo que sea a bailar lo que nunca creíste en poder bailar y te hace reír de cosas totalmente nuevas el trabajo de campo con otros antropólogos te muana con ellos para siempre así me ocurrió en San Marcos en la década de 60 y en los 50 años que siguieron la antropología de mis años de estudiante me hizo necesario saber la importancia por igual de la historia de la arqueología de la sociología y hasta de la paleoantropología africana y la paleoantología andina que no dejo de buscar leer en revistas más en libros y hay que tener en cuenta que nuestra profesión se engrandece cuando te aproximas a cualquier otra disciplina científica incluso de las simpáticas matemáticas la antropología te obliga cuando solo tienes canas a recibir homenajes casi parecen de despedida que no será mi caso me quedan aún 100 años por vivir y joder esa antropología que la llevo en mi mochila desde hace más muchas décadas no me ha podido jubilar como San Marcos lo ha hecho para lo cual me ha podido me ha dado un cartoncito que me lo otorga por mi fructífera labor académica es casi chao gracias Humberto Rodríguez y no es así y no será así en mi barrio que es muy concurrido donde paso más tiempo que en años anteriores sigo haciendo antropología a partir de mil chismes o datos de informantes y por igual hago antropología en mi torre de Merfil en el tercer piso de mi casa donde casi todos los días redacto al menos un parque y en el mes de noviembre del año pasado me dieron el premio nacional de cultura 2018 como si fuese otro chao Humberto de lo que dije en esa ocasión y parafraseado las siguientes líneas casi de nada de lo que he hecho ha sido de manera solitaria sin un curso con estudiantes o jóvenes antropólogos sin organización de un certamen científico en grupo con otros de mis auspicios sin una investigación acompañada de gente joven en las que aprendemos juntos la sabrosa la sabrosura de nuestros ajíes o nuestros tamales a toda esta tantísima gente que ha estado a mi lado en el desempeño de mi antropología le agradezco y creo que les corresponde mucho de este homenaje que me ofrecen hoy que viene con cariño pero no dejo de sentir que me dicen chao gracias aplausos 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 aplausos